Bienvenidos a los resultados de Costa Rica El domingo 22 de agosto del 2000 Primer premio 30 Segundo premio 43 Tercer premio 42 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, videos con resultados anteriores.